Las personas decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latín. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no son muchísimos. No es muy extraño. Por la mañana del 22 de abril, el presidente López Obrador habló sobre lo sucedido y aclaró que el equipo de seguridad no falló al momento de trasladar a la aspirante y que fuera interceptada por un grupo de encapuchados. Pues es común que en las autopistas las personas se acerquen con los políticos. Sí fueron personas encapuchadas, las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia. Eso lo puedo decir. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda. Porque el que va a hacer un planteamiento, ni va encapuchado, ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de latín, es un medio de Loret de Mola. Y era el único para tener el antecedente, porque Loret de Mola está en contra de nosotros. Está financiado Loret de Mola por Roberto Madrazo, que también está en contra. Uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar también a un encapuchado. Guerrero. Dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero. Por otro lado, afirma.